Brositos, hoy les voy a enseñar a cómo conseguir una casa en menos de un minuto. Lo que tienen que hacer es ubicar una aldea y elegir la casa más grande. Luego entran a ella y ya se la quedan. Hey, bro, ¿cómo estás? A partir de ahora esta es mi casa, ¿entendiste? ¿Cómo que no? Repito, a partir de ahora esta es mi casa. ¿Estás de acuerdo, bro? Hey, bro, pregúntale si estás de acuerdo. Estelian es un sinvergüenza. Irrespetuoso. ¿Se fue así nomás? Creo que está muy enojado. Pero sí, brositos, esa es la manera más rápida de conseguir una casa. Hola, brositos, hoy quería presentarles a mi nueva pareja. Estuvimos saliendo ya como una semana. Le traje diamantes y una flor como muestra de... Esperen un rato. Pero... ¿Qué haces sinvergüenza en la casa de mi pareja? Brositos, ¿estoy impactado? ¡No! Recuerden, brositos, si le quitas la casa a un aldeano, puede que este te quite a tu novia. ¡No!